En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la obra de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por fin podemos acercarnos al principio. Creo que estamos un poco mejor preparados para acercarnos al capítulo primero de San Juan, y muy específicamente al prólogo, que va del versículo primero al versículo dieciocho. Con la ayuda que nos dé el Señor, con la ayuda del Paráclito, con la intercesión de la Corredentora. Vamos a hacer ese pequeño recorrido, por estos versículos del prólogo de San Juan. En Arje en Jologos, en el principio existía la Palabra. La Biblia entera empieza diciendo el principio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. El Evangelio de Juan quiere empezar como empieza la Biblia misma, en el principio. Pero el principio al que mira San Juan es todavía más radical que el principio del que nos habla el libro del Génesis. Porque el Génesis nos habla del principio de lo creado, mientras que el principio al que alude San Juan es un principio anterior a la creación, si podemos hablar de esa manera, sabiendo que el adverbio anterior se usa de una manera inapropiada ahí, porque anterior quiere decir lo que va primero en el tiempo. Y no es que la eternidad esté primero que el tiempo en términos de tiempo, sino que está primero que el tiempo en términos de sustento en el ser. En el principio, en el origen. Todos los evangelistas han tenido que enfrentar el mismo problema. ¿Por dónde se empieza a contar esta historia? Conviene recordar aquí cuáles fueron las opciones que ellos tomaron. El evangelista, Mateo, también habla del principio. Génesis, esa es la palabra que él utiliza. Génesis de Jesucristo, origen de Jesucristo, comienzo de Jesucristo. El comienzo de Jesucristo, para San Mateo, hay que buscarlo en Abraham. De Abraham hasta David, catorce generaciones. De David hasta el destierro, catorce generaciones. Del destierro hasta Jesús, catorce generaciones. El principio hay que buscarlo en Abraham. Porque efectivamente en Abraham empieza algo nuevo. En Abraham, Dios ha pronunciado una palabra de bendición. Una palabra de bendición para todas las naciones. Y esos pasos firmes de un hombre anciano, esos pasos son los primeros pasos del pueblo de Dios. De él, de su estirpe, de su simiente, sale todo. Es una opción correcta, por supuesto. Pero no es la única posible. Vamos a Marcos. ¿Por dónde empieza Marcos? Empieza por el bautismo de Juan. Marcos siempre tiene esa opción de mirar las obras, el obrar de Cristo. Y por supuesto, al referirse a las obras de Cristo, pues tiene que aludir al ministerio público de Cristo, lo que fue conocido de Cristo. Ese ministerio público, lo tenemos perfectamente claro, es el que se da a partir del bautismo de Juan. De manera que para Marcos, el comienzo está en el bautismo de Juan. Lucas. ¿Por dónde empieza Lucas? Pues por explicar quién era ese Juan. Entonces Lucas empieza con dos relatos de anunciación. Se va al nacimiento. Fíjate cómo cada evangelista tiene una opción. La genealogía en Mateo. Las obras en Marcos. El nacimiento en Lucas. Cada uno de ellos ha tenido que empezar a contar la historia a partir de un cierto punto. Cada uno tomó una opción. Pero, como dicen a veces los jóvenes hoy, una expresión demasiado informal para el tema que llevamos, San Juan Evangelista la sacó del estadio. Porque se va al principio del principio. En el principio existía la palabra. Bueno, ya hemos explicado un poco en nuestras predicaciones iniciales, explicamos un poco de dónde viene eso de que Juan llame a Cristo palabra. Todo empieza con los milagros. Los milagros son señales del reino. Luego se da uno cuenta que Cristo mismo es señal. En ese sentido, Cristo es palabra. Ese es el camino por el que Juan llega a llamar a Cristo logos. Es decir, palabra. Pero, ¿qué hay de esto del origen? ¿Cómo llega Juan a asegurar la pre-existencia? Esta es una novedad absoluta. La pre-existencia. Porque cuando Él dice que en el principio existía la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y luego dice, y la palabra se hizo carne, quiere decir que esa palabra ya existía antes. Antes de estar con nosotros ya existía. ¿Cómo llega San Juan a eso? Realmente es un salto que está mucho más allá de lo que permite la evidencia de las obras, si vamos a Marcos, de lo que permite la evidencia del Antiguo Testamento, si vamos a Mateo, de lo que permite la evidencia pública o médica, si vamos a Lucas. ¿De dónde saca Él esa idea? Aquí hay que hacer dos anotaciones. La primera, ¿qué significa origen para Juan y qué es origen en general en la cultura semítica? Observemos el hecho de que Mateo empiece por una genealogía. ¿Por qué la genealogía es importante? Porque para ellos la genealogía es un principio explicativo. Es decir, la pregunta por el origen es la pregunta de dónde viene esta persona y un modo de responder de dónde viene es de qué familia viene, de qué papás viene, de qué hogar viene, de qué estirpe viene. La pregunta por el origen es una pregunta para comprender. Ojo, que estamos volviendo a algunos de los verbos que han tenido una gran trascendencia, creo yo, en estas reflexiones. Estamos hablando del comprender. La pregunta por el origen es un intento de comprender de dónde viene Cristo. Y aquí está nuestra primera anotación. Esa pregunta aparece varias veces. De Nazaret. Hemos encontrado, en el capítulo primero, ¿te acuerdas que Felipe le dice a Natanael? Hemos encontrado a Jesús, el de Nazaret. ¡Ay, de Nazaret! Sabiendo el origen de Nazaret, ¿qué Nazaret ni qué Nazaret? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Se ve que Natanael tiene esa mentalidad. Esa pregunta aparece varias veces en la Biblia. Cuando se van acercando los días dramáticos de la pasión, discuten algunos letrados en Jerusalén, seguramente jalándose esa barba, rascándose la cabeza, se preguntan, oiga, pero ¿será o no será? Y dicen, no, este no puede ser, porque cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Y nosotros sabemos este de dónde es. Creen que saben de dónde es. Este es un galileo, este es un nazareno. Sabemos de dónde es. Y por eso Cristo tiene que gritar, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, dice Él. En tono, más de ironía que de otra cosa. Pero yo no hablo por mi cuenta, a mí me envió el Padre. ¡Ah! Me envió el Padre. Entonces, la pregunta por el origen es, una manera de apuntar, hacia aquel que lo envió a Cristo. Es decir, una pregunta por el Padre. Pilato también le pregunta a Cristo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Cristo responde, mi reino no es de este mundo. Es decir, no proviene del mundo que yo sea rey. No es el mundo el que me ha hecho rey. Es una muy buena traducción que tiene el leccionario colombiano, en ese pasaje. Porque Pilato le pregunta, ¿de dónde eres? Tratando de entender por el origen. ¿De dónde eres? Ah, yo vengo por allá de, de una escuela, de la escuela de Gamaliel. Ah, yo conozco al tal Gamaliel. Ah, si yo me he tomado unos tragos con el Gamaliel ese, ese tipo, no, Gamaliel no se le puede creer mucho. Siempre queremos, siempre queremos conocer el origen para saber con quién estamos tratando. Entonces, la primera anotación que hay que hacer con respecto al origen es que la pregunta por el origen es un intento, ¿un intento de qué? Un intento de comprender. Intento de comprender. Segundo, segundo punto, con respecto al origen. Pues resulta que no es solamente San Juan el que va en la línea de la preexistencia. Resulta que en la tradición teológica del apóstol San Pablo encontramos hechos tan impresionantes como lo siguiente. Dice por aquí. Dice por aquí. Si nosotros miramos, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, Colosenses es un buen punto de partida. dice aquí. Gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Esto es Colosenses capítulo 1 versículo 12. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. En Él tenemos la redención el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y los invisibles y las invisibles los tronos las dominaciones los principados y las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea que ya hay una tradición anterior a la redacción final del Evangelio de Juan ya hay una tradición que ve a Cristo preexistente que ya habla de un Cristo preexistente. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Es el mismo lenguaje del prólogo en Él fueron creadas todas las cosas. Mira lo que nos dice San Pablo en Colosenses Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Ahora mira como lo dice Juan todo se hizo por la palabra y sin la palabra no se hizo nada de cuanto existe. Es el mismo lenguaje. O sea que si es una gran novedad indudablemente hay una novedad con respecto a los sinópticos pero no es tampoco una novedad absoluta si nos damos cuenta de que ya existe por lo menos el precedente de la carta de Pablo a los Colosenses. La mayor parte de los exégetas están de acuerdo en decir que el Evangelio de Juan debió de ser redactado hacia fines del siglo I. es decir probablemente habían pasado décadas desde la carta de Pablo a los Colosenses. Esto era material conocido era lenguaje que se había utilizado de esto se hablaba entre los cristianos no es una novedad absoluta lo cual no le quita nada de mérito a San Juan es un modo de decir como él pertenece a una corriente de luz y de gracia que ya estaba presente entre los cristianos. Y es muy interesante la relación con la carta a los Colosenses porque el tema principal en la carta a los Colosenses es la primacía de Cristo sobre todas las potestades por eso hace la enumeración tronos, dominaciones, principados, potestades todo fue creado por él y para él y esos nombres a qué corresponden a los ángeles es evidente que los ángeles no dependen del tiempo como nosotros dependemos del tiempo entonces es evidente que hay en Cristo ese Cristo que en un exorcismo con una palabra expulsa al demonio es evidente que hay en Cristo algo que es superior a los ángeles ah y ahora nos estamos acordando de que en la carta a los hebreos también hay un testimonio bien impresionante sobre esto cuando se muestra como Cristo es superior a los ángeles mira como se habla de Cristo en la carta a los hebreos a partir del versículo segundo del capítulo primero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del hijo a quien instituyó heredero de todo por quien también hizo los mundos es lo mismo San Pablo nos dice todo fue creado por él y para él el prólogo de San Juan nos dice por la palabra fueron creadas todas las cosas se hicieron todas las cosas todas las cosas fueron hechas por la palabra y aquí dice por quien también hizo los mundos el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia sostiene todo con su palabra poderosa es muy parecido a lo de San Juan desde el principio de la historia del cristianismo ha habido dudas sobre la autoría de la carta a los hebreos hubo una cierta tradición que nunca tuvo demasiada fuerza que quería atribuir la carta a los hebreos al apóstol San Pablo pero eso no tiene suficiente sustento y de hecho la opinión mayoritaria hoy es que no es un documento de San Pablo la carta a los hebreos si esa opinión que es la de la mayoría de los exégetas hoy es correcta y debemos suponer que es correcta quiere decir que hay varias tradiciones que ya hablan de la preexistencia de Cristo fíjate la carta a los hebreos está diciendo que por él por Cristo hizo los mundos luego la carta a los colosenses nos está diciendo a partir de ese versículo 12 nos está diciendo a ver el texto preciso todo fue creado por él y para él eso es colosenses 1.16 y el evangelio según San Juan nos está diciendo de la siguiente manera todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe entonces uno se da cuenta que hay esto es lo otro que tenemos que anotar aquí que el tema del origen y el tema de la preexistencia aunque es una cierta novedad si miramos el conjunto de los evangelios no es una novedad absoluta es decir ya había una conciencia en los cristianos de que Cristo no era como los demás profetas que en Cristo hay algo que es anterior a su propio nacimiento bueno y cuáles son los caminos que llevan a afirmar esa preexistencia pues tiene que ver con el señorío es que fíjate como San Mateo termina diciendo que Cristo ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra para ser verdaderamente señor de todas las cosas no es simplemente ser señor geográficamente en este sitio o en aquel es ser señor también en lo que atañe al tiempo en todos los tiempos ser señor es lo que lleva a afirmar la preexistencia como podría ser señor de los ángeles si fuera posterior a los ángeles entonces hay algo en Cristo que es anterior hay una supremacía de Cristo que es anterior pero todavía hay otro punto que hay que anotar aquí saber de la preexistencia de Cristo todavía no define exactamente si él es creado o no es creado esa fue la discusión en el siglo tercero con ese hombre llamado Arrio el que por supuesto le da el nombre al arrianismo resulta que Arrio decía que Cristo era creado y el gran texto de apoyo para Arrio era Cristo es primogénito de toda creación o sea que es parte de la creación o sea que es creado en el año 324 se reúne el concilio de Nicea y con el liderazgo clarísimo de uno que entonces no era obispo sino solo diácono llamado Atanasio el concilio de Nicea se aglutina realmente en favor de una posición Cristo es consustancial al Padre luego habrá que ver cómo se entiende eso de primogénito de toda creación que ha sido un terrible quebradero de cabeza para los exégetas la interpretación que a mí personalmente me parece más convincente es bastante densa es un poco larga de exponer y creo que tendremos que dejarla para otro retiro pero el hecho es que ese concilio define a Cristo como consustancial al Padre indudablemente apoyándose de lleno en el prólogo de San Juan resumen el prólogo de San Juan supone una novedad con respecto a los sinópticos segundo en cuanto a la preexistencia no es una novedad absoluta porque ya hay enunciados en torno a la preexistencia del Mesías por lo menos en la carta a los colosenses en la carta a los hebreos y seguramente hay otras alusiones entonces no parece que sea una novedad absoluta la preexistencia pero la preexistencia quiere decir existir antes de nacer eso es lo que quiere decir preexistencia o existir antes de ser concebido en cuanto a la preexistencia no hay novedad absoluta pero en cuanto a la preexistencia anterior a la creación es decir la audaz frase audaz sobre todo audacia la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios llegar a esa afirmación solo Juan hasta ya no llegan los otros incluso en la frase estaba con Dios hay precedentes por ejemplo acuérdate que el libro de los proverbios habla de como la sabiduría jugaba con la pelota de la tierra dice la sabiduría que ha acompañado todas las obras yo estaba con él cuando Dios hacía sus obras y lo mismo la sabiduría aparece junto a Dios en el libro de Job porque Job está descartado en el momento en el que Dios le dice ¿dónde estabas tú? ¿dónde estabas tú? y ahí estaba en cambio la sabiduría de Dios o sea que aquello de que la palabra estaba con Dios tiene precedentes pero es demasiada audacia es demasiado es demasiado decir la palabra era Dios eso eso es demasiado decir es muy grande entonces ¿qué significa eso? nos despedimos de esta parte del origen que sólo se puede entender la palabra mirando en la dirección del padre el origen último de la palabra es el eterno padre y la palabra misma es eterna como el padre una de las frases más bellas después del evangelio de Juan una de las más profundas que yo haya oído se debe a un padre de la iglesia para vergüenza mía no recuerdo su nombre en este momento que dice no pudo haber sido creado en el tiempo es un texto que está por supuesto en favor de la existencia eterna de la palabra o de que la palabra es consustancial al padre no pudo haber sido creado en el tiempo porque si la palabra hubiera sido creada en el tiempo para explicar la palabra habría que hablar de dos principios el padre y el tiempo fue anterior al tiempo sólo se explica la palabra desde el padre la única explicación de la palabra es el padre nadie conoce al hijo sino el padre la única explicación de la palabra es el padre no se necesita ningún otro principio y a la vez la única y plena revelación del padre es la palabra es el hijo bueno eso en cuanto al origen la luz todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe lo entendemos en clave de señorío en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres este es el tipo de frases que hacen difícil de entender a Juan porque son frases que parecen como poesías ¿no? como cuando uno dice el sol sonreía por la mañana una especie de metáfora ¿no? la vida era la luz de los hombres ¿eso qué significa? tiene tanta densidad en ella estaba la vida gracias a Dios nosotros hemos podido hacer un pequeño recorrido y varias veces hemos subrayado que en Juan en los escritos de Juan hay una gran diferencia entre contener la muerte y tener vida una cosa es frenar la muerte y otra cosa es tener vida y esa es la diferencia entre el pan y el pan vivo ¿cuál es el pan vivo? el pan vivo es el pan que no aplaza la muerte simplemente sino que da la vida y acuérdate que vida significa en el contexto de Juan es la vida eterna es la vida sin eón la vida sin límite la vida sin constricciones según eso volvamos al versículo 4 del prólogo de San Juan en ella estaba la vida eso que quiere decir eso quiere decir que la manera como vive la palabra es una plenitud sin restricciones y en concreto sin la amenaza específica de la muerte en ella estaba la vida observemos que el signo pasa el significado queda el milagro pasa lo que significaba el milagro permanece entonces lo que nos enseña aquí San Juan es esa plenitud interior que hay en la palabra una plenitud que no tiene restricción ni del tiempo ni de la muerte la vida era la luz de los hombres he aquí uno de los varios términos típicamente joánicos que no hemos podido analizar mayor cosa pero bueno algo pudimos meditar con lo del ciego de nacimiento algo pudimos meditar y nos dimos cuenta de dos cosas en la historia del ciego nos dimos cuenta que Dios le da la vida le da la vista al ciego entre otras cosas para permitirle al ciego ver a su creador a su redentor aquel que es imagen plena del Dios invisible es decir la luz que recibe el ciego es una luz que le permite reconocer la vida plena le permite reconocer a Cristo le permite reconocer a aquel que lo saca de la mendicidad porque acuérdate que la mendicidad que es la supervivencia la mendicidad significa que tú no estás viviendo el que está mendigando dinero el que está mendigando amor el que está mendigando tiempo el que está mendigando atención ponga póngame atención el que está mendigando atención ese está sobreviviendo vivir es mucho más que eso vivir es mucho más que sobrevivir yo he venido para que tengan vida abundante ese texto lo hemos repetido varias veces entonces la luz que recibe el ciego de nacimiento es la luz que le permite reconocer a aquel que tiene vida y la luz que recibe el ciego de nacimiento es la luz que le permite entonces ver el reino de Dios y según el capítulo tercero de San Juan el que ve el reino de Dios el que acoge ese reino de Dios entra en el reino de Dios recibir al reino es ser recibido por el reino que cosa tan bella ver es recibir al reino entrar es ser recibido por el reino el que ve el reino de Dios entra en el reino de Dios el que ve a Cristo entra en la vida plena entra en Cristo permaneced en mi como yo permanezco en vosotros entrad en mi quedaos en mi entrad en mi entonces la luz permite reconocer la vida esa afirmación yo creo que tiene sustento a partir de lo que hemos dicho del ciego de nacimiento en el capítulo 9 y de lo que hemos dicho sobre ver y entrar al reino en el capítulo tercero a medida que voy haciendo estas alusiones te das cuenta porque el prólogo tiene que estudiarlo uno al final mi impresión es que si uno empieza por el prólogo no entiende esto esto se queda como en una pura poesía en él había la vida si bonito y había sonrisa y color había gozo y esperanza si agrégale y sigue sumando cosas pero que significa todo eso por eso solo cuando uno agarra un poquito todos somos aprendices en esto pero si uno agarra un poquito del lenguaje de él ya se da cuenta que el prólogo no es simplemente la entrada es el resumen es el resumen del evangelio por eso el prólogo también se puede estudiar y casi digo yo se debe estudiar al final porque es el que resume el que condensa el mensaje entonces ya entendemos que la luz es la que le da paso a la vida la luz es la que permite acercarse a la vida ya esa parte nos queda clara pero ahora dice el texto de esta otra manera la vida era la luz de los hombres es como la afirmación complementaria la luz me permite reconocer la vida pero Cristo está diciendo es que la vida era la luz de los hombres es tan difícil de entender esa parte de ese versículo que a mí me parece que lo único lo único que lo ayuda a entender es este versículo que está por acá el número 9 la palabra era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre después de hacer muchas consultas les puedo asegurar que esa traducción es más correcta que la que aparece en la primera edición de la Biblia de Jerusalén porque la traducción que tengo aquí que es la de la primera edición de la Biblia de Jerusalén dice así la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo ahí da la impresión de que la palabra ilumina a los hombres que vienen a este mundo a todo hombre que viene a este mundo no la idea es la palabra era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre entonces como tenemos que entender ya sabemos que la luz nos permite reconocer la vida es decir que aquel que abre sus ojos por ejemplo por la predicación del evangelio aquel que abre sus ojos porque renuncia a apoyarse únicamente en su propio conocimiento o en su propio prestigio como los fariseos aquel que abre sus ojos porque entra por el camino del arrepentimiento como nos propuso San Juan el Bautista aquel que abre sus ojos llega a reconocer la vida pero la frase que dice aquí es la vida era la luz de los hombres eso que quiere decir eso quiere decir que la relación entre la vida y la luz es una compleja relación que podemos describir de la siguiente manera como nosotros somos obra de la palabra ese fue el versículo anterior todo se hizo por ella y como la palabra tiene vida tiene vida porque en ella estaba la vida llevamos esas dos por favor máxima concentración en este momento porque peligra el sentido del texto mire puesto que fuimos hechos a ver lo voy a decir aquí en primera persona yo fui hecho por la palabra y la palabra en la palabra estaba la luz quiere decir que en mí debe haber algo de luz y esa luz parece que es a la que alude el evangelista Mateo cuando dice la lámpara de tu cuerpo es tu ojo si tu ojo está oscura ¿cuánta será tu oscuridad? dice Jesús en el evangelio según San Mateo el sentido parece ser este como tú fuiste hecho por Dios hay un eco de la voz de Dios en ti ese eco es el que te permite ese eco que es el eco de la vida de la vida plena que tiene la palabra ese eco que hay en ti es la lámpara que te ayuda a encontrar la verdad plena la vida plena vamos a tratar de dibujarlo aquí tenemos a un personaje este personaje ha sido creado 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 por Dios tiene un eco de la voz de Dios tú fuiste hecho por Dios por su palabra poderosa si haces silencio si haces verdadero silencio si entras verdaderamente en ti tú puedes escuchar el eco de la voz de Dios cuando te pronunció porque Dios te pronunció a ti y ese eco te habla de una vida la vida que está en plenitud en la palabra ese eco que te habla de esa vida es tu luz no la abiertas y esa luz cuál es tú lo sientes como una nostalgia de plenitud tú lo sientes como un vacío una insatisfacción tú lo sientes como un llamado yo estoy hecho para otras cosas tú lo sientes como un ansia de infinito entonces fíjate aquí está la vida plena pero este que es la vida plena me creó a mí y yo tengo un poquito de vida este poquito de vida es mi luz porque este poquito de vida que yo siento al que yo acudo cuando hago silencio cuando yo escucho en profundidad este poquito de vida es el que me lleva sigamos con esta tinta roja es el que me lleva a preguntarme es el que me lleva a sentirme insatisfecho porque yo tengo el eco de Dios en mí porque yo fui hecho por Dios entonces yo tengo el eco de la palabra en mí esto es maravilloso simplemente es una invitación al silencio más perfecto y más profundo que te puedas imaginar es el silencio total como si quisieras callarte callarte y callarte tan perfectamente que pudieras escuchar todavía el eco de papá Dios cuando quiso que tú existieras y si tú haces ese silencio y si tú dejas que esa vida resuene en ti eso es una luz una luz ¿por qué? porque se convierte en una guía en una lámpara y esa lámpara ¿cómo se vive? como vocación no me llena esta vida ¿no es eso lo que nos ha pasado muchas veces en la historia de una vocación? uno habla con la gente ¿y usted por qué entró de sacerdote? ¿por qué entró de monje? no sé yo tenía pues sí tenía mi vida normal pero estaba como insatisfecho tenía como un vacío es esto el eco de la palabra divina se convierte en ti en una luz que te lleva ¿a dónde? que te lleva a encontrar la luz plena es decir que te lleva a encontrarte con tu origen entonces cuando tú te encuentras con Cristo cuando tú te encuentras con Cristo palabra es como reencontrarte con la voz que te creó es reencontrarte con aquel que te sostiene o sea que todo oye esto que tal vez es lo más místico que vamos a alcanzar a decir en este retiro porque este retiro es sobre el encuentro pues ahora mira la frase todo encuentro es un reencuentro todo encuentro con Cristo es un reencuentro con Cristo Él me creó su voz resuena en mí su voz me guía y me lleva a que me encuentre con quién con Él todo encuentro es un reencuentro eso es lo que significa lo de la vida y la luz por lo menos hasta ahí lo alcanzo a entender todo encuentro es un reencuentro la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron hubo un hombre enviado por Dios se llamaba Juan fíjate que nos ha dicho hasta el versículo quinto que es donde termina esto de la vida y la luz que nos ha dicho hasta aquí nos ha dicho el origen de la palabra el origen de todas las cosas el origen de mi búsqueda porque yo busco a Cristo porque en bendita hora un eco de su voz alcanzó mis oídos distraídos hablaste y gritaste y quebrantaste mi sordera no dice San Agustín allá en las confesiones gritaste y quebrantaste mi sordera y esa voz que se alcanza a oír y esa nostalgia de vida que alcanzo a sentir hace que esta vida esta vida no me convence no me convence esta vida eso es bueno siempre que se convierta en llamado para una vida mejor las tinieblas no vencieron la luz mire le cuento que esos cinco versículos primeros del prólogo de San Juan son el resumen de toda la historia del universo ahí está el universo lo resumió en cinco versículos ahí termina las tinieblas no vencieron la luz amén amén a ver quien dice amén todos dicen amén amén ya todo el mundo contento ya se acabó esa es la historia del universo esa es la historia de la salvación esa es la historia de los santos deseablemente esa es tu historia y mi historia bueno pero hay que explicar como fue eso de que las tinieblas no vencieron a la luz porque es que las tinieblas parece que van ganando con tanta mentira con tanto orgullo con tanta traición con tanta suciedad con tanta cosa fea que hay en esta tierra parece que las tinieblas como que van ganando explíqueme bien como es que las tinieblas no vencen bueno lo voy a explicar miren se lo voy a explicar de esta manera hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan ahí es donde entra Juan entonces quien es Juan Juan es el agente de la luz para la victoria sobre las tinieblas ah entonces él es la luz cállese y oiga hubo un hombre enviado por Dios se llamaba Juan este vino para un testimonio para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por él no era él la luz no era él la luz debía dar testimonio de la luz la palabra era la luz verdadera la luz verdadera era la palabra que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre por eso la explicación que dimos aquí en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció si ves la voz y la vida que están en nosotros pero que no la conocemos vino a su casa y los suyos no la recibieron claro la palabra tiene que ser escuchada la palabra tiene que ser recibida y hemos encontrado varios momentos en que la palabra no es recibida vino a su casa y los suyos no la recibieron y ahí pasamos entonces a los amores y a los deseos de que va a hablar su merced miren a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre así es como se vencen las tinieblas como se vencen las tinieblas haciéndose hijo de Dios como se vencen las tinieblas creyendo porque a través de la fe llego a ser hijo de Dios y siendo hijo de Dios me uno al que es hijo y el hijo que es la luz vence las tinieblas entonces las tinieblas se vencen a través de la fe y de la unión de amor y de obediencia con Cristo ahí se podía acabar el evangelio o sea que ya hemos acabado el evangelio dos veces en el versículo dos se podía terminar a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre ahí podía terminar si uno tuviera mayor capacidad de descripción y mayor habilidad artística uno puede dibujar el prólogo de San Juan el prólogo de San Juan funciona como una espiral cada vez que digo ahí se podía terminar es como si diera otra vuelta entonces mira la primera vuelta en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ya ahí está desde siempre Dios ya está ella estaba en el principio con Dios todo se hizo por ella ah espere espere que es que toca hablar de la creación todo se hizo por ella sin ella no se hizo nada de cuanto existe en ella estaba la vida la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron ya dio otra vuelta y ahí puede terminar la historia ya está la palabra venció pero y como sucedió eso está bien voy a dar otra vuelta hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan él no era la luz él era el que daba testimonio de la luz la luz verdadera era la palabra que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre la palabra estaba en el mundo y la palabra era la luz del mundo pero la gente no la recibió sin embargo si hubo quien la recibiera y los que la recibieron los que la recibieron llegaron a ser hijos de Dios y así vencieron las tinieblas se acabó si ve va dando vueltecitas y vuelve y se acaba pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre sino que nació de Dios sino que nació de Dios no nació de sangre ni de deseo de hombre sino que nació de Dios como usted es persona atenta usted debe estarse recordando en este momento Juan capítulo 3 lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu de modo tal de modo tal que cada amor se vuelve fecundo de un modo distinto el deseo que el varón tiene por la mujer el deseo que hace que el varón quiera unirse a la mujer y ella a él ese deseo deseo de carne aquí expresamente lo llama deseo de varón ese deseo produce que carne pero yo soy fruto de otro amor yo soy fruto de un amor que no es deseo de varón típicamente hay excepciones pero típicamente el deseo de varón es que el deseo de varón no es una cosa que le convence mucho a las mujeres porque el deseo de varón tiende a ser bastante imperfecto ¿cómo es el deseo de varón? ay el deseo de varón que te dijera mira es más bien egoísta quiere satisfacerse él es poco duradero muchas esposas incluso se quejan de eso ¿no? la relación me busca sexo pero luego no hay ternura luego no hay cariño luego no hay compañía luego no hay conversación no hay diálogo no hay nada únicamente me gusta cuando quiere sexo entonces el deseo es el deseo de varón ese tipo de deseo es egoísta es breve además es interesado por eso le preguntó una novia a su novio óyeme si yo me engordara tú me dejarías de querer esas preguntas que hacen las mujeres ¿no? si yo me engordara tú me dejarías de querer y le dice a ver ¿de cuántos kilos estamos hablando? es interesado es inconstante es breve es materialista es egoísta esas son las características de la carne se nota particularmente en el deseo sexual pero si analizamos lo que es la mente carnal es todo eso así funciona así tal cual funciona es egoísta es breve es infiel es materialista es aprovechado es inconstante todas esas características tiene pero sirve de algo pues si por eso estamos nosotros acá sin ese tipo de deseo muy difícil engendrar gente o sea que si produce algo pero que produce carne lo que nace de la carne es carne estas reflexiones se pueden hacer así en un tono general pero también se pueden aplicar a la historia de israel porque como fue engendrado isaac así y jacob así y los hijos de jacob lo mismo su merced lo mismo lo mismo lo mismo fíjense que no dije lo mismo lo mismo así fue engendrado abraham engendró a isaac isaac engendró a jacob 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 engendró a judá judá engendró así es carne y carne y más carne así es no es que sea estéril produce produce algo produce que gente usted yo así eso produce pero llega hasta ahí y esa es la historia del pueblo de dios la historia nuestra será sólo una historia será sólo una historia de egoísmos de inconstancias de codicias de rivalidades nosotros dimos tres características de la carne la seguridad yo busco mi seguridad mi comodidad y mi gente esas son las características de la carne y eso vamos a hacer para siempre eso es todo lo que tiene dios para ofrecer dios ha dado un nuevo comienzo entonces fíjate como al mismo tiempo al hablar de amores y deseos al mismo tiempo se está haciendo justicia a la antigua alianza marcada por la carne porque sin ella no habría gente de ellos desciende cristo según la carne comenta san pablo en una primera etapa pues carne porque si no no se puede llevar adelante la historia y la ley de moisés es una ley que está fundamentalmente dirigida a limitar los múltiples defectos de la carne la ley misma es espiritual dice san pablo pero yo estoy vendido a la carne dice el mismo o sea que esta reflexión sobre los amores y deseos es la reflexión que nos permite entender como se supera como se supera la carne no no todo es simplemente deseo no todo es conveniencia comodidad busque de la propia seguridad y acomodarse uno con la gente que le cae bien Dios ha dado un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo proviene de un nuevo amor y ese nuevo amor es el que ha hecho posible que la palabra se haga carne versículo 14 y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros entonces Cristo se hace presente en nuestra carne pero no por amor carnal y eso lo quiso significar el padre celestial en el modo peculiar de la concepción de Cristo que no fue por deseo de varón la palabra se hizo carne la palabra la palabra no se hizo carnal apunte esa frase que le va a servir por favor la palabra se hizo carne la palabra no se hizo carnal y por consiguiente porque aún en la carne es palabra por eso en esa palabra encarnada brilla destella la gloria del padre para que se hace carne la palabra para que la gloria sea visible para convertirse en signo ahí está la palabra se hizo carne para hacer la señal del padre para eso para que pudiéramos ver al padre para que pudiéramos tener acceso al padre para que pudiéramos recuperar la vida que habíamos perdido gloria que recibe del padre como hijo único lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y clama este era del que yo dije el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia la ley fue dada por Moisés la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo a Dios nadie le ha visto el hijo que está en el seno del padre él lo ha contado ahí se da la otra vueltecita esa es la maravilla de San Juan enriquecimiento semántico a Dios nadie le ha visto jamás el hijo único que está en el seno del padre nos lo ha contado gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu por los siglos de los siglos amén